Sean bienvenidos de Vuelta Crack. Panamá cayó ante México en la final de la Copa Oro, dejando pasar un gran oportunidad para hacer historia, gracias a un gol sobre el final de Santiago Jiménez, que sentenció las aspiraciones de los canaleros de levantar el título. Tras este escenario a favor de los mexicanos, así fue la reacción la prensa internacional. Era una gran oportunidad para la selección de Panamá de dar un golpe sobre la mesa ganándole a México en la final de la Copa Oro. Desde el inicio del encuentro, los mexicanos mostraron superioridad en el juego, pero que no lograba transmitir eso en el marcador, ya que también fue un duelo reñido con defesas sólidas. Pero al final, la balanza se inclinó para los aztecas. Para todos los seguidores del fútbol de CONCACAF, todas las miradas estaban puestas en esta final de Copa Oro entre Panamá y México, si bien solo hubo un gol en el encuentro, las emociones se mantuvieron hasta el final. La final de la Copa Oro fue un emocionante encuentro entre México y Panamá, donde ambos equipos demostraron su talento y determinación. La victoria se decantó a favor del Tri, que se consagró campeón con un marcador de 1-0 Panamá. Pese a no llevarse el título, dejó una gran impresión en el torneo y continúa creciendo en el fútbol de la región. Alfredo, ¿quién le dejó la Copa Oro? Una tristeza enorme, una tristeza enorme porque, bueno, primero que todo, no tuvimos el cambio generacional, ni estamos con la camada de buenos jugadores. Ahora que lo han escuchado ustedes, ustedes hablan de Panamá. Panamá lo que está viviendo hoy es una camada de buenos jugadores. Pero el equipo sigue siguiendo el equipo literalmente cagón, perdonando la palabra. Ese equipo ayer perdió la final porque quiso, porque se asusta. Sigue siguiendo el Panamá que llega a los partidos y se asusta. Ayer México le hace un partido, como siempre ha sido México. Creo que el México más malito de los últimos años, más ralito y más poco contundente. Pero es un equipo que es disciplinado, que no trabaja en la parte individual, sino en la parte común. Lo que tiene que hacer, lo hace, juega. No es un equipo que luce, pero es un equipo que cumple los objetivos. Y lo de nosotros en Costa Rica es lamentable, ¿verdad? Porque lamentablemente dejamos pasar también oportunidades. ¿Por qué las oportunidades? Porque una selección nacional, yo hubiera hecho una selección nacional. No puedo pensar, no puedo pensar, teniendo, aunque hay mucha gente que me va a contradecir, que no vaya a un torneo de Copa Oro, David Pumbano. Y en el torneo nacional hubo jugadores que destacaron. Y en la liga de fútbol de Estados Unidos hubo jugadores que destacaron. O sea, nosotros no estamos tan mal como lo quieren poner. Nosotros, si lo que es mal, está convencionada, es una selección y una selección mal. Y jugamos a no perder en ciertos momentos. O sea, un torneo para olvidar, como ha sido muchos para Costa Rica en la Copa Oro. Y viendo ayer a México, viendo a sus jugadores, viendo a Ochoa, con ese amor y con esa dedicación. Y con ese amor a su patria, a eso menos ganan, a eso que tienen esa diferencia. A México, que como repito, no es el mejor México. Un equipo que ayer jugó, hoy niña de 3-5-1-1. Y que Panamá en muchos momentos se veía mejor. En primer tiempo, Panamá pudo haber concretado ese partido. Pero bueno, la casta, el colmillo y ese rodaje de un México que tiene esa oportunidad. En los momentos que tiene que liquidar el partido, lo liquida. Y ayer, los panameños soñaron, ¿verdad? Porque creo que hay que darle mérito a Panamá. Porque creo que es una muy buena generación. Una muy buena jugadora. Tiene 3, 4, 5 jugadores de muy alto nivel. Pero tampoco selección nacional. Estamos asustados y ya nos están menospreciando. No, no, vienen aquí al estadio nacional. Y le pasa lo que le pasó en el último partido cuando Brian Ruiz hace aquel gol. Que lo celebramos en un ataque, contragolpe, donde iban 5 jugadores de Panamá. Y que hizo el Fulher. Todavía les falta mucho a los panameños. Para igualarlos. Están haciendo un buen proceso. Que nosotros nos estamos complicando la vida cuando una selección nacional se conforma con los mejores jugadores del torneo. Y los extranjeros que quieran venir. O los jugadores que juegan extranjeros que quieran venir. Porque ya ahí no había autoridad. Ya se había perdido la autoridad. Y ya el que quiere viene. Y el que no quiere. Ya eso como decimos en el artículo popular. Se echa la llora. Entonces, hay jugadores que escogen. Que no vienen. Otros que sí. A unos los ven con unos ojos. Ahora los ven con otros ojos. Y a otros le permiten. Y a otros no le permiten. Pero yo sigo creyendo en la calidad del futbolista costalmente. Sigo creyendo que hay menos técnicos en Costa Rica. Que se juega un torneo competitivo. Lo que pasó ahora. Que vas a llamar a Sofra y Pavos a un torneo de ese nivel. Al final te lo va cambiando. Esos son errores que no deben de ser en elecciones nacionales. Le vamos a poner nuestro nombre. Y hoy estamos criticando. Porque Panamá es superior. A Panamá yo le pongo. Le voy a decir como hacía mi padre. Mi padre era un arrollero. Le pongo esa prisa con dos refuerzos. Y aquí Panamá no me gana. Panamá no me gana. Le pongo esa prisa con dos refuerzos. Y aquí Panamá no me gana. Porque hay otro tipo de estructura. Porque ya conocen. Pero nos dejamos llevar. Porque ellos vienen con esas ganas. Hace mucho tiempo. Pero futbolísticamente. Ayer demostraron una vez más. Que en los momentos difíciles. No les cuesta. Les falta. Tienen un gran. Y tienen una gran infraestructura. Y están trabajando muy bien. Y van a llegar a ser mejor. O van a estar igualados con nosotros. Alfredo. Pero competitivamente es un equipo que respondió. Es un equipo con personalidad. Con entrega. Con coraje. Un equipo que no salió a la final. Sí. No, no. A la final. Durante todo el torneo de Copa Oro. Fue de las elecciones que uno las vio muy regulares. No es aquello que hoy pongo a uno y mañana pongo a otro. Fue una selección muy estable. Y además con un muy buen rendimiento. Que ayer no le alcanzó. Por algunas situaciones. Porque Cummins. Estaba a parirse la larga el partido. Sí, claro. Que Cummins se lo llevó Jiménez y hizo ese gol. Pero era una selección que estaba para más. ¿Usted que recomendó a Cummins a la liga en su momento? No, no, no. A mí no me metan en esa bronca. Usted no era representante. Usted nada más. Usted ve a Don Alemason B. ¿Sabe que lo voy a contratar? Lo voy a contratar. Y ayer me sorprendió en tenis. Usted no es estructuralmente buenísimo en tenis. Pero niña fútbol no está. Me estoy dudando. México es el peor México que he visto en los últimos 40 años. Lo vengo diciendo hace mucho más tiempo que usted. Sí, sí, sí. Es el peor México. Entonces, si usted me dice. Al mejor Panamá. Panamá. Cuando hace un primer tiempo extraordinario. Era para rematar. Pero no. No pudo. No llegó. Y lo liquidó a México. ¿Quién es el que ganó? ¿De quién nos vamos a acordar dentro de dos meses? Que fue campeón de la Copa del Oro. Y no es el mejor México. Y usted me dice que es el mejor Panamá. Que no distorsión. Están muy bien. Han mejorado mucho. Pero todavía le falta el nivel de competencia. Pero no está mejor que nosotros, Alfredo. ¿Panamá hoy en día no está mejor que nosotros? Sí, sí, sí. Porque fue una selección pérdida para la que nos vamos. Oye, yo le digo. Le hago lo que don Alfredo Piedra moriría. Le vamos a esa prisa con dos refuerzos. Pues llevaba a él y a ella con dos refuerzos. No nos gana Panamá. Se lo juro que no nos gana. Se lo garantizo que no nos gana. Pero lleva una mes. Como diría mi amigo Navarro. Un mejengón. Ese es un mejengón. Un mejengón. Jugadores que ni se han visto ni se conocen. Pero usted agarra un equipo bien estructurado. Con una selección bien hecha. Yo le digo que nos vamos de tú a tú. Como le ganamos hace cuatro meses en el Estadio Nacional. Cuando vinieron con ellos. Ya en la competencia. Y a nivel yo. Eso no me lo hago. Que fue mal conformado la selección. Y que mal que estuvo mal estructurado. Pero déjenos a los comentaristas que se maten. Están felices de la vida ellos. De que le ganaron a Costa Rica. No es que en su vida no se han ganado. En su vida no se han ganado. Entonces, claro que están muy contentos. Pero que sea un equipo. Un subor. Alex. O sea. El único. La única jugada. En ese mano a mano. Que es una carrera larga. Que le toca hacer a Comens. Ahí se pierde todo. Y es lo que usted dice. El hombre no sirve. No le da ningún mérito. La maniobra de Jiménez. Cómo agarra la pelota. Cómo le quiebra. La cintura. Independiente si es subordo. O grueso. O algo. Y evidentemente. Pues sí. Es una jugada. Donde el equipo panameño estaba muy afuera. ¿Y cuántas de otras de esas jugadas. Le hicieron ahí a Panamá. Yo creo que no. Entonces. Sí. El fútbol es eso. Es eso. Ahora. Si esa es la falla constante. El equipo panameño. El técnico. Esa es la falla constante de Cummins. No del equipo panameño. De Cummins. Ahora. Él está jugando con Panamá. Y usted siempre se pone del lado del futbolista. Porque. Alex. Cuando hay que resaltar las virtudes. Hernán es el que tira más rosas y flores. Cuando hay que resaltar. Claro. Como es tan fácil resaltar y ensalzar y demás. Hay que ensalzarlos. Pero cuando hay que criticarlos. No. Hay que buscar otros aspectos. Para. Dale. Para no. Para no señalar tanto al futbolista. Primero. Hemos hablado mucho. Por ejemplo. De Alberto Carrasquilla. Que por cierto. Muy meritorio. ¿Verdad? De que le hayan dado. Total. El mejor jugador. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero cuando usted ve. Ese pase. Ese pase. Que pone. No me acuerdo el mexicano. Que pone el pase en el medio campo. Para la jugada de Jiménez. Le fue un saque de Ochoa. Creo que fue un saque de Ochoa. Y alguien. Alcena fue. Eso. Bueno. Si hemos hablado mucho. De los pases. Que pone Carrasquilla. De cómo sirve la pelota. De la forma precisa. Se la da con ventaja a su compañero. El otro jugador. No es ningún más. Es un jugador que juega en el fútbol. De países bajos. Y tiene un crédito. Y es un jugador que se ha distinguido. Porque. A pesar de que no es un esteradísimo en su equipo. Si es un jugador que ha jugado bastantes partidos. Y además hace goles. Entonces. Hay que rescatar la virtud del futbolista. Y no ver los señalamientos del jugador. Solo se resalta lo positivo. Pero. Eso es muy fácil. Alex. Es una. Bueno. Por eso. Usted me tiene que decir a mí. O sea. Vea la jugada. Veamos la jugada. Y cuando él pone. Tenía ventaja. ¿Quién tenía ventaja? Ventaja. La tenía Cummins. Estaba por. Cummins. Sí señor. Estaba detrás del delantero. Y le quebraron la cintura. Era lo. Hernán. Si yo. Si yo. Lo hubiese dicho solo. Con la jugada de ayer. Yo le digo a usted. Usted tiene razón Hernán. Estoy siendo muy drástico. Con Cummins. Pero se lo vengo diciendo. De que jugaba en Costa Rica. Bueno. No sé. Bueno. Bueno. Sí. Ahí tienes algunos jugadores. Los tienen fichados así. Y seguramente. Así se quedarán. Así se quedarán. En todo caso. Es el defensa de Panamá. Que ha jugado todos los partidos. Que ha tenido. Muy buenas participaciones. Y que. Al final por esa. Ya. Le cae todo el peso. No hay ningún pecado en decir. Que es el punto más flojo de Panamá. ¿Cuál es el pecado? Que es el jugador más flojo de la selección Panamá. El punto más flojo. Sí señor. No sé. Habría que discutirlo. ¿Verdad? Dígame. No sé. Deme cualquier otro nombre. Y yo le digo. ¿Tiene usted razón? De los titulares. Es que no. No sé por eso. Déjame. Yo voy a Escobar cometer errores. Ah por eso. Entonces Escobar más bajo que Cummins. No. Te estoy diciendo que vi a Escobar. Saludamos al cazador. Y entramos en la discusión. Sí. Tiene razón. Disfrújame. O sea. Usted sabe lo que. Esa pena se arranca. Esa pena se arranca en el campeonato. Y ya empieza a defender a los futbolistas. Hernán. Yo no entiendo. Le voy a decir algo. Adrián. De Jack. Para que salude. Y toda la cosa. Alex sabe por dónde entrarme. Para picarme. Sí. Pero no. No importa. Dejemos la pausa ahí. Ahora volvemos. Ahora seguimos. Saludos. Saludos a don Hernán. El nombre de la suerte. Le vamos a decir. Muchas gracias. A don Alex. Jesús Mazón González también es de la suerte. Y lo que pasa es que con Pocora yo no le compro. Y a Winnie Pum. Un saludo. Y a todos los oyentes. ¿Cómo le ha metido una Copa Oro? Sí, sí. Le ha metido una Copa Oro. Alex. Los estaba escuchando detenidamente. Pero también hay otro ingrediente. Si bien es cierto. Hemos dicho. Que Cummins es lento. Porque no solo lento con la selección. Pero para que sea lento. Y que el técnico lo tenga de titular. Genial. Y además Jiménez venía entrando. Estaba con todo el aire. Alex López lo tienen de titular aquí. Casador. Alex López lo tienen de titular. Es otro que tengo bien visto. No, no, no. Pero hay una gran diferencia. Entre López y Cummins hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El otro es medio campista. Pero futbolísticamente a su equipo. No le aportan. Pero Cummins. Usted no lo dijo hoy. Hace rato lo viene diciendo. Yo le dije a lo de Cummins. Que aquí en Alajueva. Yo lo veo como regordillo. No, regordote. Sí, sí está. Pero ayer. Viendo ayer. El accionar de él. Esa fue la única. Que claro. Faltando dos minutos. Para que termine el partido. En su tiempo regular. Y que le haga esa jugada. Todavía lo anda buscando. Pero es que la montaron Casador. Era más evidente que la montaron. ¿Por qué ha cortado a Jiménez? ¿Y por qué lo pusieron en el mano a mano? ¿Era lo que andaba buscando México? Claro. Con la fortaleza de él. La velocidad. Y luego sabiendo que tenía un defensor. Que él entra y se ve de viaje. La diferencia que le demuestra. Pero claro. También la virtud del jugador Jiménez. Evidentemente. Es una gran virtud. Donde él hace el quiebre. Y le vuelve a hacer. Y ya se va. Ya ha habido ahí. O sea. Aunque sea la flecha barbosa. O sea. Un veloz. Le quiebra en la cintura. Ya el otro le saca. A ver si esa jugada se la hacen a Fidel Hernán. Usted que vio a Fidel cometiendo errores. Yo quisiera ver que se le hagan a Fidel. Tal vez. Tal vez. Que el hubiera no existe. Pero si hubiera llegado esa jugada a Fidel. Tal vez Fidel le comete falta. ¿Era lo que tiene que hacer? Pero para que Cummings le dio. Con ese quiebre que él ya hace. Cuando lo buscó. Ya el hombre estaba haciendo el gol. Y ya tenía teleta amarilla. Posiblemente se cuidó de no. Para que le mostraran la segunda teleta amarilla. Entonces ¿por qué no lo sacó? Sí. Porque no lo sacó. Ayer lo comentó. Ah. Le hacen el gol. Y lo sacan. ¿Y ya para qué? Porque antes Alex. Perdóneme. Antes no había cometido errores de ese bulto. Hernán. No había cometido errores. Yo se lo vi. No. Ah. Ayer no cometió tantos errores. Pero ayer digamos. Claro. La defensa había llegado. Es que. Pero perdóneme. Adrián que me interrumpa. Hay situaciones en el fútbol donde usted. Usted puede ser muy rápido también como defensa. Pero mientras usted dice que está de frente. Y la bola va hacia un lado. O sea un costado. Y en profundidad. ¿Quién tiene ventaja ahí? El que tiene ventaja es el atacante. Porque va de frente. Realmente el defensa tiene que buscar. Gladiarse. Y tiene que buscar eso. Ahí pierde con un velocista. Pierde con un velocista. Y lo otro es que. Hay que reconocer. La habilidad. El manejo de la pelota. De Jiménez. No fue un hombre que llegó. Y se confundió. Y se enredó. No. Lo tenía bien claro. Lo tenía bien claro. Y mata cuando el portero se sale. El portero. Yo no sé si tenía que salirse tanto antes. No sé. No sé. Pero digamos. Digamos que ya tenía que salir. Que ya tenía que salir. Pero dentro de este juego. Dentro de este juego. O sea. A mí me da la impresión de que. Alex. Medilo así. Usted viene. Yo estoy de frente. Es cierto. Pero la bola va bien metida. Va bien filtrada. Va bien filtrada. Entonces cuando un volante. Como Carrasquilla pone esos falses. En los demás defensas no sirven para nada. Porque tienen que estar. Están de frente. Y ven la jugada como. Ah no. Por eso es la habilidad del jugador. Para poner ese tipo de servicios. Se valora. Y se cuantifica. Y se destaca. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que claro. Sí. La defensa de Panamá. Estaba más abierta que de Tostón. Más abierta. Y va un ataque. Y va un ataque. Y nadie peleó en el medio campo en ese momento. Para mí la defensa de Panamá. Tiene que estar. Donde está un equipo que tiene posesión de la pelota. Y está atacando. Medio campo. Era medio campo donde tenía que estar. Y si tiene que estar más adentro. Vos has visto equipos que. Inclusive hacen el bloque más arriba. Y presionan. Todavía más. Cuando tienen posesión de la pelota. Se la juegan. Se la juegan. ¿Se acuerda que antes uno decía. No. No pasemos de medio campo. Porque si hay. Busquemos fuera de juego. Si nos van a quitar la pelota en un ataque. Por lo menos estamos. En una línea donde. Si el atacante. No se percata. O no. El hombre que va a atacar. No se da cuenta. Fácilmente. Quede en poder jugar. Que pasaba mucho. O que pasa mucho todavía. Entonces yo lo que creo es eso. Yo lo que voy. Es a una virtud. Bueno. Que a vos no te convencione a la julense. Pero el hombre ha seguido jugando. Y sigue siendo un jugador. Que es titular. Que es. Que es. ¿Ah? Yo que voy a saber. No, no. Yo que voy a saber. Hay que hacer eso. Yo que voy a saber. Y sigue siendo ahí un defensa que llegó. Y controlaba a todos los jugadores de Costa Rica. Que llegaron a jugar contra Panamá. Los tres partidos que hemos jugado contra Panamá. Siempre he estado ahí. Y no pasa nada. Como usted mismo lo ha dicho. Es bien acuerpado. Bien acuerpado. A otros le salvan la tanda. Otros le salvan la tanda. Un central. Cazador. Discúlpeme. Un central. De nivel. No puede permitirse esa jugada que le montaron. Así de sencillo. Que es virtud del delantero. Totalmente de acuerdo. Pero un central no. Tiene que haberse comido esa jugada. Bueno Alex. Usted lo puede ver en los primeros minutos. O a los cinco minutos. Cuando Carrasquilla le filtra un balón a Díaz. Que se enredó ahí en el área. La primera jugada. Sí, la primera. Y claro. La defensa bien.